Hellinger habló de seis órdenes de la ayuda. Y los vamos a ver enfocados desde una relación de pareja para que sea un poco más sencillo y no mezclar el asunto de los padres, los hijos y todo este rollo. El primer orden de la ayuda es el que dice que yo solo puedo dar lo que tengo. Y solo espero y tomo lo que realmente necesito. Por eso este orden es muy importante. ¿Por qué? Porque yo como conselador, vamos a verlo desde el lugar del terapeuta, no le puedo dar a mi cliente nada si yo no tomé nada. Por eso primero tengo que tomar a mis padres, a la vida y estar en el sí. Desde ahí puedo ayudar. Sin esperar más de lo que esa constelación da. O sea, solo lo que el cliente necesita. Por eso nos tenemos que enfocar en lo que el cliente necesita. No en lo que yo necesito. Lo que el cliente necesita. Y solamente recibir lo que yo necesito de esa constelación. Nada más. ¿Qué es? Paz, dicha. Y decir que también estoy en el sí igual que en mi cliente. No tener ningún interés oculto. De nada. Entonces yo cuando tomo lo que realmente necesito es que tomo y hay equilibrio. Si yo quiero tomar de más es que se desequilibra todo. Por eso los órdenes de la ayuda están muy relacionados con los tres órdenes de los que habló Hellinger. Segundo orden. Uno se somete a las circunstancias y solo interviene hasta donde ellas lo permiten. No querer ir más allá de lo que puedo. Si yo estoy en la actitud que quiero lograr más de lo que puedo, entonces no estoy cumpliendo con el segundo orden de la ayuda. Hasta donde puedo. Tengo que reconocer mis límites. Tercer orden. Estar en la sintonía de adulto a adulto. Sin colocarme con mi cliente en el papel de mamá o papá. Porque ya bastante que el cliente va a venir en estado niño para que yo me ponga en ese estado de mamá o papá. Cuarto orden. Tener empatía sistémica. Es decir, no establecer una relación personal con el cliente. No ser amigo. Por eso yo digo que constelar a los amigos a veces es complicado. Yo cuando tengo una relación de amistad profunda, a esa persona no la constela. Bueno, menos que menos a mi familia, ¿no? ¿Por qué? Porque es que no se puede. Porque se desarma la empatía sistémica. Y yo necesito tener empatía sistémica. No empatía personal. Esto no se hace porque somos amigas y nos conocemos. Por favor, ¿no? Hay que tener empatía sistémica. El quinto orden es amor a todos tal como son. Por eso yo primero, como terapeuta, tengo que haberme reconciliado en mi corazón y reconocer a mi cliente como que forma parte también de mí, como un igual. No como que yo soy un ser superior. Que estoy por encima de. Si no, no puedo ayudar. Lo veo tal como es. Sexto orden. A sentir a todo tal como fue o como es, sin ningún tipo de compasión. No sentir, porque hay una compasión, la compasión verdadera con mayúscula, bueno, es un metasentimiento que no sé si uno va a llegar a experimentarlo. Si lo experimentáramos, parecería muy bonito. Pero la compasión acá del mundo es una compasión tristona. Es como decir, pobrecito, ay, ay, acá también. Esa es otra que usamos los humanos. Pobre, mira su vida, qué cagada, che, la vida de él, pobrecito. Eso no es ayudar. La verdadera compasión no es eso. Por eso no tenemos que sentir esa compasión. Decir sí no es sentir compasión. De esa manera voy a ganar fuerza, tanto yo, terapeuta, como mi cliente. Y de esa manera voy a salir del consolador, de ser el gran consolador de los demás. El paño de lágrimas del mundo. Que todos vienen a mí a llorarme y yo los consuelo. No. Ese es el sexto orden. Por eso quien ayuda no juzga. Por eso nosotros tenemos que aprender a dejar de juzgar. Es bueno ponerlo en práctica en nuestra vida diaria dejando de andar criticando a todo el mundo. Que mi madre, que mi padre, que mi hijo, que mi marido, que no sé qué. Todo el día con la criticona. Eso resta fuerza. Me debilita. Para estar en la fuerza yo tengo que dejar de juzgar. Porque si juzgo no puedo ayudar. Es permanecer en un amor que reconoce todo tal como es. Y así se pueden iniciar los movimientos del alma. Es dejar de lado la diferencia entre lo bueno y lo malo. Si me lamento, pierdo fuerza. Si estoy en el quejón o la quejona, pierdo fuerza. Cuando alguien tiene un problema, sacamos a la luz eso que estaba oculto. Eso es lo que estamos haciendo. Y lograr que el cliente transforme su imagen. Su imagen enferma en una imagen sana. Y ahí nuestra función de ayudador termina. Se sacó algo a la luz. Y después tomar conciencia que ni yo ni el cliente seguimos trabajando en esa imagen. Sino que la imagen trabaja sola. Es confiar plenamente. Porque ese movimiento es lo que va a lograr que después se produzca la sanación. Nada de ponerle cabeza. Nada de analizar las constelaciones. Bueno, si lo quieren hacer háganlo. Pero es que no les va a servir de nada. Entonces, lo que estaba oculto, ahora como salió a la luz, actúa a través de esa imagen. Esa imagen sana. Que el cliente abordó. Y es una imagen que no tiene ni espacio ni tiempo. Y que va a actuar si yo no la toco. Si la dejo tal cual está. Por eso nosotros vamos a terminar la constelación y ¡pum! Bajamos la persiana. Listo. Se terminó. El secreto de toda buena psicoterapia es cuando se logra llevar al cliente hacia sus padres. Esa es la buena psicoterapia. Cuando el cliente pudo ir hacia sus padres y tomarlos es que fuimos exitosa. La constelación, súper exitosa. No si descubrimos que había un muerto, no sé qué, enterrado en la casa. O si la abuelita era prostituta. Todo eso no importa. Porque el cliente que se va a ir contento porque descubrió eso. No. Es que pudo tomar a sus padres. Más allá de todo el merequetengue que sucedió en la constelación. El fin último es ese. Si mi cliente no toma a sus padres, entonces no va a poder estar en el sí a la vida. Y eso yo lo tengo que tener claro. Por eso yo como terapeuta tengo que mirar y tomar a mis padres para poder lograr que mi cliente tome a los suyos. Cuando hay mucha resistencia de parte de mi cliente a tomar a los padres es porque yo no estoy en sintonía como terapeuta con los míos. Por eso un terapeuta enojado con sus padres no puede constelar. Tenemos que haber crecido. Ya dejar a la niña ya en un lado. Los niños van al jardín. Ya crecimos. Esto es una mirada adulta. Donde miro a mis padres y los honro por mi existencia. No por lo emocional. No por lo emocional. Tengo que dejar eso de lado. Porque eso es de un niño. El adulto dice sí. Toma la vida y se va y hace su vida en honor a esa vida que le fue dada. No que sigue mirando a sus padres todavía. Si no, no se puede. Continuamos con la lealtad ciega. Porque esto de los ciegos es fundamental para nosotros. Nosotros trabajamos con ciegos. Y ciegos significa no es que no ven con los ojos. Estamos hablando de una ceguera mental. Una ceguera que va más allá de la de los ojos. Es que no ve nada. No ve nada. Está cerrado. Cerrado totalmente. Totalmente inmerso en ese campo. No puede ver más allá. Y nosotros lo tenemos que llevar a que vea más allá. Que vea con claridad. Que salga de esa lealtad hacia los otros. Hay relaciones dentro de las familias que no se pueden ver a simple vista. Y que no se pueden reconocer. Es por ello que como miembros de estas familias. Nosotros hacemos regalos o obsequios a nuestros antecesores motivados por lazos invisibles. Los cuales funcionan como vinculantes. Y concluimos realizando demostraciones de amor que no sirven para nada. Por eso también hay que comprender el verdadero amor. Porque nosotros tenemos un amor que conlleva sacrificio. Por amor. Yo que todo lo que hago por amor. Y es un sacrificio. Eso no es amor. Y eso lo tenemos que tener claro. ¿Cuánto daño hacemos por amor? Por eso en las constelaciones nosotros usamos esta frase. Por amor, por amor, llevo tu dolor. Por amor lo llevo. Por un amor ciego. Un amor que no ve. Un amor que no me deja ver que yo soy yo y tú eres tú. Un amor que no me permite darme cuenta que ya crecí y dejé de ser una niña. Un amor que enferma. Por eso esto es muy duro para nuestras almas. Especialmente para nuestro ego. El ego está haciendo tan, tan, tan. Pero es que esto es así. Y si no lo entendemos así, por muchos cursos que hagamos podemos hacer millones. Porque la vida no es tener muchos títulos y cursos hechos. La vida es demostrar lo que sé. Yo no soy de los papelitos. A mí los papelitos son papeles. A mí la vida es que me demuestren. Yo creo en aquel que me demuestra. Que lo que dice es lo que hace. No en ese que tiene millones de cositos, títulos y no sabe nada. Por eso esto es volver a la fuerza. El constelador tiene que estar en la fuerza. Tiene que dejar de todas esas pavadas que dice el mundo. El mundo dice tantas cosas. No tiene que tener creencias de ninguna clase. Tiene que ser consciente de esto. De esta fuerza que actúa. De esta atracción potente del amor ciego. De la cual debemos deshacernos. Porque no sirve para nada. Porque estamos yo por mi madre. Todo lo que me sacrifico por mi madre. Y mi madre chocha. Porque yo me sacrifico. Claro. Qué buena hija me dice que soy. Y yo por conciencia buena sigo sacrificándome por mi madre. Soy víctima de un dolor que no me pertenece. ¿Por qué yo tengo que cargar un dolor que no me pertenece? Fue ella la que sufrió. Pero claro. Pero claro. Como la amo. Quiero sufrir igual que ella. Porque en el mundo amar es sufrir. Porque es la buena conciencia. Que me dice. Hacelo como mamá. Una vez que nosotros le mostramos al cliente. Con qué, con qué y con quién está conectado. El cliente se libera. Por eso dice. Siento que me saqué un peso de encima. Cuando se encuentra el punto donde está la herida en el sistema. El cliente la puede reconocer. Y dejar de sentir esa necesidad de retribuirle al sistema. Porque salimos de esa deuda. De este sentimiento de culpa. De deuda. Con los demás. Por eso en constelaciones se dice. Que donde está la herida. Está la solución. Por eso también es bueno. Que nosotros como consteladores. Empecemos a usar esos términos. En donde nos referimos. Nos dirigimos al cliente. Y le decimos. Pero ¿dónde está tu dolor? ¿Dónde te duele realmente? Porque es que vamos a ir hacia la herida. Ese es lo que va a empujar la constelación. Por eso le preguntamos. ¿Qué sentís al ver esta imagen? Eso es lo que impulsa. Lo que arranca el movimiento. Los movimientos del alma. Si no nos quedamos estancados. Bien. Cuando observamos estos vínculos. Se pueden sacar a la luz. Todos estos lazos. Que son obviamente invisibles. Para hacerlos visibles. Se transforman. Entonces. Ahí si el cliente. Está en condiciones. De ir hacia sus padres. Y agradecerles. Por la vida. Que es el único regalo. Que nos dan nuestros padres. Verdadero. La vida. Por eso le decimos. Que nos den su bendición. Aunque yo lo haga diferente. Que me miren con buenos ojos. Cada vez que a mí me vaya bien. No cada vez que yo lo estoy haciendo como ellos. Sino cada vez que yo sienta que a mí me va bien. Y eso nos libera de la culpa. De lo contrario. Vamos a seguir conectados. Si no. En la posición de la víctima. Condenando nuestra vida innecesariamente. Buscando un destino trágico. Que no nos corresponde. Acá hay un ejemplo. De una clienta. Que vivía a expensas. Del dolor de su padre. Porque resulta que su papá. Cuando era niño. Había perdido. O sea. Se había muerto su papá. Vamos a ponerlo así. Para hacer más gráficos. ¿Sí? Esta es la clienta. Ella. Llevaba el dolor. De papá. Porque resulta que papá. Cuando era niño. Había perdido a su papá. ¿Sí? Entonces. Esta clienta. ¿Qué le sucedía? Tenía a su padre. Vivo. Que era este. Pero no se permitía. Disfrutar. De su padre. Debido. A ese amor ciego. Que le tenía. Porque ella se compadecía. Pobre mi papá. Que de chiquito. Perdió a su papá. Y de alguna manera. A un nivel inconsciente. Ella quería. El mismo dolor que padeció. El papá. Padecerlo de ella. Para que el papá. Sufra menos. Y a eso. Nosotros acá. Le llamamos amor. No lograba. Que su amor. Se proyecte hacia él. Por eso. No lo podía honrar. Por eso. Los que están en amor ciego. Les cuesta mucho honrar a sus padres. Realmente. No es una cosa de palabra eso. Entonces. Ella inconscientemente. ¿Qué se estaba diciendo? Que como tú. No pudiste ver a tu padre. Entonces yo tampoco te voy a tener. O sea que creyendo que lo amaba. En realidad no lo amaba nada al padre. Esto es para que tomemos conciencia. De lo que realmente sucede por debajo. Si yo. Si tú. Le dice la hija al padre. Si tú sufriste la ausencia de tu papá. Entonces yo también voy a sufrir la tuya. Voy a sufrir igual que tú. Cuando nosotros estamos conectados por este amor ciego. Nos sentimos inocentes. Nos sentimos que pertenecemos. Y nos arrogamos un derecho en el que queremos ser los justicieros. De una injusticia ocurrida en nuestra familia. Y vivimos a extensa de esa causa. Y así nunca podemos tomar la vida tal cual es. ¿Cómo sería la solución a este asunto que se está planteando aquí? Ella tendría que mirar a su padre y decirle. Papá, cuando te miro veo toda la falta que te hizo tu papá. Pero no hay nada que yo pueda hacer para ayudarte. Cada vez que yo te abrace. Sentiré que tu papá está detrás de ti mirándonos. Por eso nosotros hacemos este movimiento. No me acuerdo si la otra vez se los dije o no. Porque a veces me olvido si lo dije o no. Tienen que dar la entrada no sé a quién. A Camila que vino. Y le colocamos. A sus papás detrás. Porque cuando el cliente está en amor ciego con su papá. Nosotros al colocarle los papás detrás. O sea, los papás del papá, ¿no? Es que ya el cliente se da cuenta que su papá no la necesita. Que lo puede ver como su papá. Porque él ya tiene sus padres. Entonces deja de ser el padre o la madre de su padre. Y pasa a ser la hija. Es un movimiento sencillo. De ver, bueno, ahora porque no estamos constelando. Estamos explicando. Pero siempre cuando estemos constelando recordemos esto. Porque esto es fundamental. Ponerle a los padres atrás. Cuando le hacemos ese movimiento al cliente. Es que ella automáticamente deja. O sea, suelta. Esa carga. Es como que siente un alivio el cliente. Porque hasta ahora estaba cargando con el dolor de su padre. Le podemos hacer decir. Tú tienes tus padres. Y yo tengo los míos. Son ustedes. Ustedes son mis padres. Entonces salimos de esas implicaciones, ¿no? Tan potentes. Bien. A ver. Ustedes saben que quiero hacer un... Estos son títulos del amor ciego. Que son los que nosotros vamos a constelar a Trochimoche. Los títulos del amor ciego. Que son los que nosotros vamos a constelar a Trochimoche. Ay, no sé qué toqué acá. Que me funciona mal el micrófono. Bueno, no sé qué toqué. Ahí parece que vos arregló. Ay, no sé qué toqué. Bueno, sí que toqué. Ahí parece que vos arregló. A ver, esperen que no sé. Bien. Estos asuntos del amor ciego, como decía recién. Vamos a tomar conciencia nosotros como consteladores. Que el cliente los arrastra. Así ya tenga 80 años. Todavía sigue con el amor ciego. Esto no es una cuestión que porque tiene 20, 30 o 40. No, es que... Si no salió de ahí, es que sigue estando en el amor ciego. Y vuelvo a repetir. El amor ciego es muy potente. Por ejemplo. Puede ser que el cliente esté ocupando el lugar de su mamá o su papá. Y no se dé cuenta. No se dé cuenta. Y por eso no tiene éxito en la vida. Por eso no está disponible para tener una pareja. No está disponible para tener una pareja. Es como que... A ver, ¿cómo lo podemos mostrar? Vamos a hacer un ejemplo. Imaginemos que la hija, la que está constelando es ella. Y entonces dice, mi papá está al lado mío. O sea, ahí estamos viendo un amor ciego. Su papá está en el lugar de su pareja. Entonces la cliente dice, ay, pero que yo quiero tener pareja y no puedo. Y claro, ¿cómo va a tener si está el papá ahí? A su derecha. O pone a la mamá. Algunos clientes ponen a la mamá. Esto es un caso muy típico. Por eso digo, el amontonamiento hay que tener cuidado. Es un amor ciego muy... Es un amor ciego muy potente. Bien. Y la persona siente como si le estuviera hablando. O sea, está mirando hacia la vida. Está mirando hacia la vida. Nosotros la miramos así. Nosotros la miramos así. Por lo general los clientes que están en amor ciego van a ver que se ubican en el centro del campo mirando hacia adelante. Ellos se creen que están bien así, pero no es que están muy mal. La mayoría de la gente se ubica así. Yo ya lo vengo notando hace mucho tiempo. Si son consteladores, como ya saben que el padre y la madre va atrás, se lo quieren poner atrás a toda costa. Yo sé que tienen que estar acá, ¿eh? Porque Hellinger lo dijo. Ya nos damos cuenta que está desconectado del sentir totalmente. Está totalmente en la cabeza. Está configurando su campo porque Hellinger lo dice. Claro, yo sé. Ya sé cómo es. No se deja llegar. A veces esta configuración tan esquemática parece muy ordenadita, pero esto hay que tener mucho cuidado. Porque no está en centro vacío el cliente. Está constelando desde su cabeza. De cómo deberían ser las cosas. Y está ocultando mucho. Es el cliente que más oculta. A veces yo prefiero que configuren todo un ñoco así, porque por lo menos no está ocultando nada. Y que vayamos después a hacer los movimientos. Y no este que me hace todo perfecto, que falta que le saquemos una foto ya, porque quedó hermoso. Como configuró mi cliente. Eso. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Gracias.